Porque ahora vamos a hablar del aumento de la nafta, que si bien no tiene que ver con una decisión directa de las petroleras, sino que pasa con el impuesto que actualiza el gobierno, tampoco es que hay una competencia loca, ¿no? Hay cuantas marcas conocemos y se van adecuando, ¿no? Si el gobierno, como la última vez, frena el aumento del impuesto, se ponen de acuerdo y aumentan igual. Pasó el mes pasado. Incluso con un YPF que es estatal. Pasó el mes pasado, Tano. El mes pasado el gobierno frenó el incremento al impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Y sin embargo el aumento se dio igual y el argumento de las petroleras fue que tenía que ver con una equiparación por la inflación. Claro. Con lo cual, bueno, nada, cada uno está haciendo lo que quiere, evidentemente. El punto es que, decíamos, vuelve a aumentar en junio el combustible. Esto es por, como lo señalábamos, la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y a los impuestos con dióxido de carbono. A ver, ¿cuánto va a aumentar? Es la precisión que no tenemos. En la ciudad de Buenos Aires se habla de que el incremento aproximado por litro va a ser del 20%, espero que no. Sí, el 20% está hablando... Es un montón. Es un poco más económica la nafta en Buenos Aires, aunque parezca extrañísimo. Claro. Pero es así, acá si se aplicara el 20% ya se iría la super por encima de los mitos. No, bueno, esperamos que no, que sea menos, viste que siempre ha rondado el 4, el 5, hasta el 8. No, el 20 sería una... Cerca del 10, el 20 es un montón. Sería un golpazo. Pero bueno, a partir del 1 de junio, nuevo incremento. Y a propósito, sigue sin coparticiparse, ¿no? Recordemos que parte de este impuesto era para coparticiparlo con las provincias, que ha sido el reclamo del gobernador Cornejo. Con esto ha sido muy claro, si no lo van a coparticipar, no lo aumenten más. Pero bueno, no lo coparticipan, se queda el Estado Nacional con ese dinero y nosotros tenemos el golpe de tener que pagar ese incremento en el combustible.